La obra con la provincia, el día de ayer se puso de acuerdo el secretario con el ministro de infraestructura y con la empresa que lo va a realizar que es la avenida Independencia, el tratamiento de la 1 de marzo y su vinculación a través del paso nivel, también con un programa de semaforización en ambas avenidas, va a comenzar por la Independencia por la banderita, para que se ubique bien, comienza por la banderita y vienen ambos trazos hasta el cuadro de la estación, en la primera etapa viene hasta el Angelieri y en la segunda etapa hasta el cuadro de la estación. La otra avenida que vamos a tratar es la avenida Malvinas Argentina de la ruta de la 1 de marzo hasta la 38, en dos etapas también. La primera etapa que es el coordinamiento y el reafaltado, lo que significa hasta la Chacha Peñalosa y la segunda etapa, la Chacha Peñalosa, hasta la ruta 38. Otro que queríamos anunciar es el asfaltado completo del barrio El Sembrador. El barrio El Sembrador, que era muy importante para nosotros, que es un barrio que lo intervenimos hace 3 años en lo que significaba una obra de infraestructura como eran los cordones cunetas y no podíamos, por una cuestión financiera, realizarlo por nuestro propio medio. Esto con los recursos de la provincia. Esto con los recursos de la provincia. Por otro lado, nosotros hemos pedido a las empresas también un esfuerzo de parte de ellas y el municipio va a ser un esfuerzo para comenzar, digamos, el reafaltado de lo que es el barrio Mercantil. Reafaltado de lo que es el barrio Mercantil, la culminación de lo que es el barrio El Unay, que es también muy importante, que se comenzó en las carteras principales. Tenemos que continuar terminando ahí. Y luego, algunas conexiones que son importantes para nosotros, como es el tema de la costanera por el río La Rodadera, que es la vinculación entre una infantería y otra infantería, donde está una placita de los niños, que se la conoce así. La gente de la infantería va a saber cuál es la vinculación. Se urbaniza bien esa parte, ese sector de la ciudad. Por otro lado, se va a comunicar, se va a urbanizar y a faltar la parte que comunica Malvinas-Argentina con los Ágaves, con los Ágaves, que son dos callecitas cortas aproximadamente. Y por otro lado, se va a hacer el tratamiento también casi en forma inmediata. El lunes va a comenzar, seguramente el lunes o martes, comenzará lo que es la apertura y la comunicación del barrio Alta Rioja con lo que es la avenida San Francisco. Es decir, ¿cómo se llama la calle? Calacabo Primero Rodríguez, corta en el Tajamar y desvía por la pared del Tajamar. En este caso va a haber un puente, va a haber una alcantarilla, un puente donde va a haber el paso vehicular y el paso peatonal, debidamente iluminada y reafaltada toda esa zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!